Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal ¿Por qué me mató tan mal? Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando Hice un nudo del pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasadas Desesperando A la hora del naufragio y a la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Música Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Igual que el sobreviviente